que vean ustedes para que vean cómo van a tomar por aquí porque vamos a aplicar para que ustedes a mí a ver sandrita en el diente aquí está la mordida de ella aquí está la mordida que montamos este porque sí ahorita sólo estamos probando solo para que ella vea cómo queda quiero que vean al lado de su frente entonces ahí está, ahí falta todavía pulir el aparato para que queden terminados nosotros estamos haciendo la prueba de la mordida ahí está quedaría completo ¿cuándo sería el montaje como final? ya la otra semana yo les enseño para que vean a ustedes que les parece que como es excelente, buen trabajo, malatónico trabajo para que vean ustedes el tiempo que lleva pero es que es por el caso de ella hay personas que han estado bien pendientes y que saben el seguimiento odontológico de sandrita pero hay otros que más que todo se dedican ¿verdad? como que qué pasó, no sé qué, crítica, cabal ¿verdad? sí pero es que les entiendo pero acuérdense que ellos no saben de su trabajo exacto tienen que saber de esto y comprenden o sea que ahí se ha puesto puentes, aparatos, saben que el tiempo que lleva exacto y más que todos nos tardamos un poco más porque hicimos extracciones recordarán ustedes recuerden que empezamos las extracciones con mucha extracción con mucha extracción con mucha extracción entonces eso hay que hacer de 2 a 3 meses para que cicatrice bien ¿verdad? ajá sí entonces por eso es que esta chica ha sufrido un poco pero algo valido la pena ¿verdad? jajajaja entonces es que para que todos vieran así como el proceso el proceso el proceso sí está bueno que ustedes hayan venido para que ya vieran casi en los últimos que están ya en la etapa final etapa final y en la próxima ya le ponemos a ella le ponemos como se llama ya las coronas y los aparatos de móviles los pamplas que le llamamos buenas tardes suscriptores los que están ahí conectados ¿pero no va a sentir mucho aquí? no, 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 es que ahorita, es que ahorita porque como estamos en prueba ya está en prueba nada más esto es la muestra que el doctor está dando en cuanto a cómo va el avance de las prótesis y de las coronas de Sandrita las cuales pues nos está explicando aquí está el molde de su mordida verdaderamente a veces salíamos a comer con Sandrita y yo decía porque se tarda bastante Sandrita en comer pero la verdad es que casi no tenía fijación de mordida ¿verdad? entonces esperemos ya con esto pues mejore y coma en unos 5 segundos si porque ahorita está el tal de un mundo entonces aquí está, aquí está ya ahí está, así quedaría si, cuando ya esté, porque hay falta pulir la alegría de las coronas correcto, si y pulir los aparatos como no para que ya quede como nueva entonces ahí irían prótesis y coronas si, aquí enfrente las coronas son las coronas fijas de porcelana ajá, que me llamo porcelana el domingo estuvo por la plaza de libertad la hermana de miña Miriam Medina Miriam Medina entonces teníamos rato de novela desde el primer día que Sandrita vino creo que fue a comienzos de febrero o que o que algo así enero o febrero por ahí entonces hemos querido desplazarnos esta tarde creo suscriptores para ver el avance del trabajo ya casi, casi solo una cita más y pues Sandrita estaría acá completando lo que es el trabajo odontológico Saludos Ramón, bendiciones dice Wendy Salazar gracias Wendy aquí estamos en el depositorio del doctor Rodríguez y Sada llevándoles de primera mano el avance para que vean que no solo es baile verdad que no solo es diversión que sino que también tratamos de ver la ayuda a las demás personas gracias primeramente a nuestro creador que valiós y después a los suscriptores que están ahí siempre pendientes esos son los provisionales que hemos dejado provisionales lo hicimos antes lo corta que hicimos se acuerdan lo que hay a los propios para hacer esto esos dientes que le ha dejado el doctor como que no me gustan decían algunos no, no, tranquilo le digo son provisionales valmore saludos amigos y saludos a Sandrita y al doctor desde Los Ángeles California es Nelson Pacheco gracias gracias los aparatos y las coronas ya van a andar como nueva ella eso si tienen preguntas para el doctor que está el momento verdad porque hay veces nos agarran en curva porque pues nosotros no somos como especialistas para contestar algunas inquietudes que nos dicen a nosotros no, está bien entonces por eso yo les enseño quería que les mostraron para que ustedes vieran como va el proceso como fue antes, durante y al final porque ya nos va a tocar la otra semana primera vez ya le entregamos la espero que ustedes vengan también para que claro vamos a estar aquí ya seamos la etapa final si cualquier detalle recuerden que esos nuevos aparatos recuerden que eso puede molestar un poquito o algo o nada si ella tiene que acostumbrarse entonces es parte de costumbre porque no es lástima que no se pudo poner tanta partología fija como habíamos pensado al principio porque en el caso de ellos se dieron cuenta que las piezas estaban bien malitas demasiado malas entonces hemos hecho un tratado de que por lo menos haya como un poco mejor y que esos aparatos son bien adaptables no molestan tanto son flexibles entonces ellos se adaptan bastante a su tejido y no hay mucho problema de repente vamos a andar ahí si pero eso es normal eso es de toda la gente tiene que ser mire yo no soy médico ni nada sandrita pero va a dar algo que ya no es suyo en la boca y es cuestión de costumbre hay un estorbo acuerde que hay un cuerpo extraño hay como la prótesis le ponen un pie una mano en la boca es bien sensible la boca la lengua acuerdémonos que es lo que siente la gente que anda en prótesis toda la gente que anda en aparatos saben de lo que les digo y cuesta un poco acostumbrarse si lo digo así porque sandrita de repente es como muy incómoda y como que ya no se siente como no va a ser igual porque ya no es lo suyo que va a andar en la boca y la placa es peor porque acuerdémonos que las placas se zafan se zafan estos aparatos se zafan porque entran y casan en su tiempo por lo menos las placas es que a mí lo más fácil un ejemplo que éramos toda esta prótesis completa exacto pero era un sacrificio para ella porque la lleva a andar casi en la mano porque la mayoría de gente solo usa una la otra se mueve porque puede que la placa de abajo un estornudo sale volando entonces hay que usar corega es bien incómodo pero hay que adaptarse pero es bien difícil no toda la gente se puede acostumbrar a eso correcto verdad y es que les da ganas de vomitar por ejemplo tiene que no toleran o sea algo es bien sensible la boca es bien sensible super si ustedes que saben lo que es eso es bien complicado mandarme fotos excelente de la boca porque le digo mándenme fotos de sus dientes o sea como tienen la mordida bien que le abra la boca y le toma una foto entonces me dice mi doctor esta es la parte que quiero que me arregle o esto es lo que quiero que entonces yo les explico mire se puede hacer de esta manera o de otra porque hay varios tipos de tratamiento acordemos si cada caso es diferente entonces usted quiere algo barato claro depende del bolsillo de cada quien entonces uno le demuestra porque así es tiene que mostrar los materiales que uno usa y se dependerá el costo de cada cosa desde los ángeles preguntan Nelson Pacheco Valmore por favor pregúntale el doctor cuánto cobra por una limpieza profunda dental hay que pero él mire se puede cobrar de 30 a 50 dólares depende como depende como estaba si es profunda profunda 50 se me importa dice ok es también 50 dólares por una limpieza profunda pues que aquí en boston cuestan 500 dólares wow carísimo sí carísimo sí yo creo que los paisanos que están en Estados Unidos de los años yo siento caro 20 doctor no es que se les digo o sea si ustedes vienen acá ellas vienen aquí a rolarse por eso porque es carísimo un tratamiento que van a gastar 5 mil dólares que es el tratamiento de 2 mil dólares sí así se como lo escucha porque tiene pacientes que han venido y solo por eso y a uno le queda y se le queda le queda dinero para andar fregando si por eso les digo y se ahorran de hecho hay quienes hacen viajes exclusivos solo por su cliente muchos van allá a méxico los paisanos quedan más cerca pero por eso mismo porque ya en Estados Unidos es carísimo y uno tiene todo el acceso acuérdese gastar 5 mil 10 mil dólares que le dían o sea 15 mil ajá sí o sea no todos tienen el acceso para que lo tengan pero mejor prefieren comprar una casa un carro o sea o sea usted lo debe de ver de la forma doctor no es que lo que pasa es que vamos a dar un seguimiento o sea el hecho de que yo le ponga la prótesis este hay una que puede molestar y otra no entiendo por las dos no pero por las dos sí entonces ahí lo que tendríamos que tener que venir para que yo estarlo adaptando algún detalle yo lo corto eso siempre les doy y eso siempre le he dicho a los pacientes vengan no me tengan pena porque acuérdense quiénes yo por eso no les cobro o sea pero cualquier detalle lo arreglo el aparato sí o sea ese detalle que uno de gastar digamos este adaptar el aparatito para que ya se acomode más fácil a su tejido Carmencita Noguera saluditos porque ya tenía una mala higiene va bastante entonces ustedes no es reconocer porque ven que a uno no le gusta cepillarnos sí y la verdad que hay que cepillarnos tres veces al día después de comer digamos que usted come una comida afuera y anda cepillo cepillarnos verdad por la chuquilla todas esas cosas que entonces por eso al acostarnos tiene que no se acuesten y no se lavan entonces que pasa cuando amanece amanece con una salida vinagre no hace mal aliento entonces aquí en el medio pero es que es el higiene que no lo tiene es el hilo dental verdad es buenísimo que en la noche usarlo va porque el cepillo solo barre y la pasta quita la chuquilla pero lo que en realidad saca algún pedacito de residuo que quede es un hilo dental si y lo saca a uno al lado porque tienen que estar acostumbrados a jalar así le pueden introducirlo y jalarlo al lado al lado uno lo mete y lo jala pero tiene que estar como cada pero esa es una mala técnica porque usted se trae hasta los rellenos así hay graditas que son grandes las preparaciones verdad entonces tiene que de la fuerza que le hacen con el hilo se traen los rellenos entonces es mejor meterlo ya cuando tiene los halos porque si algo es en medio de los dientes se viene por el hilo a ese lado si no es un solo porque no va a salir por arriba de los dientes es profunda doctor aquí en los ángeles cobran mil dólares empieza profunda más la consulta es Nelson Pacheco